A esta hora establecemos un contacto con el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien nos tiene importante información sobre nuevas detenciones que se realizaron este sábado. Buenas noches, Ministro. Lo escuchamos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la oportunidad de darle información a las venezolanas y los venezolanos. Ustedes saben, en el día de hoy, la oposición venezolana convocó a una marcha desde la parte inicial de Bellomonte, el límite con el municipio de Libertador, hasta la avenida Libertador a la altura del Liceo Gustavo Herrera. Bueno, en principio la concentración fue bastante, muy poca persona, bastante baja la concentración. Al final de la marcha llegaron a tener más o menos unas 1.200, 1.500 personas a la altura del Liceo Gustavo Herrera, que asistió Antonio Ledesma, asistió María Corina Machado, la señorita esta Gaby Arellano, pareciera que era una de las líderes más importantes ahorita ahí en la oposición. Y, como siempre ocurre, una vez que se retiraron los que pacíficamente marcharon hasta Gustavo Herrera, salieron dos grupos encapuchados con intenciones de guarimbear en dos puntos principalmente. Un primer grupo hacia este lugar de Chacao que llaman la calle Hélice, donde han permanentemente intentado tratar de reabrir esa guarimba que tenían en ese sitio, y un segundo grupo se va hacia el sector de Santa Fe. ¿Qué ocurre y por qué quería yo informar a los venezolanos de esta novedad? Porque cuando los que se fueron hacia Chacao trataron de desplegarse por varios sectores, ahí se encontraba la Policía Nacional Bolivariana, que tiene órdenes de mantener el orden, en el tránsito libre para la gente, la tranquilidad y la paz para los habitantes de Chacao, y procedieron a persuadir a estos encapuchados. Ellos intentaron violentar el orden y se probó la captura de cinco de estos muchachos. Ese grupito se dispersó de inmediato. Estos cinco van a ser presentados a los tribunales y llama la atención lo siguiente. En esta primera detención de cinco, dos son menores de edad, entre 12 y 15 años. Luego de que te hable de las segundas detenciones, te daré qué llama la atención de estos menores de edad. Y de los otros tres detenidos, en Chacao está también, no sé si los venezolanos recuerdan, aquel muchacho que se lanzó por encima de las posiciones de la Policía Nacional Bolivariana el día 12 de febrero, que se montó por encima de la defensa con intención de golpear a los policías, que fue capturado y horas después fue entregado por el mismo director, el general Pérez Urdaneta, a su mamá una vez que culminó la protesta ahí en la fiscalía. Fue la protesta donde se inició todo este proceso de protesta insurreccional. Ese muchacho tenía varios días tratando de volver a incendiar Chacao y hoy fue capturado de nuevo por la Policía Nacional, ahora en calidad de reincidente tendrá que responder entre los tribunales y en esta oportunidad no se le va a hacer entrega a su mamá. Vaya a los tribunales y responda por qué razones se encuentra en esta actitud. Entonces, en el caso de Chacao, en el caso de Santa Fe, la Guardia Nacional Bolivariana del regional número 5, que comanda el general Quevedo, tenía su despliegue normal en el distribuidor Santa Fe, que se ha hecho recurrente para evitar que los violentos, los terroristas engapuchados cierren el tránsito por esa importante autopista. Ahí mantenemos un despliegue permanente y estando desplegada la Guardia de ese sitio, estando ubicada, no estaban desplegadas, estaban al punto de control ahí, un grupo más o menos de 30 encapuchados se acerca al sitio, agrede por la retaguardia, la unidad de la Guardia, con bombas molotov, con disparadores estos improvisados de cohetones con clavos, la Guardia se despliega y en lo que la Guardia se despliega ya salen todos, todos salen corriendo hacia la parte de atrás del campo de golf que se encuentra ahí a la orilla de la autopista donde está, donde se encuentra un barrio que se llama el barrio El Huire. Es interesante explicarle a los venezolanos que una vez que ellos se meten dentro del barrio, ellos empiezan a meterse inclusive dentro de las casas, invadiendo y violando la propiedad privada de la gente, de la familia, de los hogares, porque ellos pensaban que bueno, todas esas familias le iban a dar resguardo para evitar ser detenidos por la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se acerca a las inmediaciones del barrio y la misma gente de las casas en los barrios empezó a hacer las detenciones, la misma gente capturó, agarró a los muchachos esos, a los terroristas golinderos y la misma gente empezó a hacer la entrega a la Guardia Nacional de las personas que le invadieron su propiedad privada y su propiedad familiar, sus hogares. La misma gente agarró a los tipos estos, a estos señores, y se los entregó a la Guardia Nacional Bolivariana de esas 18 personas fueron detenidas prácticamente por el pueblo, hastiados, cansados, de tanta violencia irracional y también disgustados porque bueno, le están violentando su intimidad de la familia, le están violentando su propiedad privada, le están violentando sus derechos dentro de su hogar. Entonces, estos 18 detenidos, prácticamente una detención popular lo que se hizo ahí, ellos mismos lo agarraron y lo pusieron ahora en la Guardia Nacional y llama la atención que sumara, aunque suena oposo, pero llama la atención que uno de ellos fue mordido por un perro. En lo que entró a la casa de esa familia, ahí había un perro de raza de los guaylos y mordió a ese caballero, para que el perro lo quiera. Y bueno, entonces se produjo la captura de ese ciudadano. Bien, Ministro, es importante aclarar, estas detenciones, estos 23 guarimberos corresponden a supuestos estudiantes que piden reivindicaciones. Sí, algunos de ellos se dicen estudiantes, ¿no? Pero la reflexión que te quiero decir es la siguiente. De los 5 detenidos en Chacao, 2 son menores de edad. De los 18 detenidos en Santa Fe, 8 son menores de edad. Y están entre 12 y 15 años, son los muchachitos. Cuando se conversa con los muchachitos, llama la atención que ellos dicen que a ellos los están captando por las redes sociales, por el Twitter, por el Facebook, les escriben, los convencen y los utilizan inclusive como mulas. Porque como son unos niñitos, los policías los ven por ahí caminando y no hacen nada. Entonces sus morales, en vez de llevar cuadernos y en vez de llevar útiles escolares, llevan bombas molotov, clavos, miguelitos, bombas y todos los explosivos que utilizan los terroristas. Y aparte de eso, pareciera que como ya están reducidos a su mínima expresión, están absolutamente derrotados. Entonces están apelando a ese expediente de buscar menores de edad. Bueno, estos señores habrá que aplicarles el doble el peso de la ley. No solamente por su protesta, sino también por inducir a unos niños de 12, 13 años a una violencia que yo estoy seguro que esos niños por su cuenta serían incapaces de hacerlo. Igualmente, yo le he dado instrucciones al comandante de la policía y al comandante regional 5 que llamen a los representantes de sus menores de edad y se presenten en los comandos respectivos porque hay que alertar a los padres, a los padres, a las madres, de que por los medios sociales, los medios de comunicación social, esto por el Facebook, por estos medios Twitter, están convocando a estos niños, están llamándolos, están seduciéndolos para que vayan a cometer ese tipo de cosas. Y lo hacen ver como que si esto es una aventura. Entonces ponen en riesgo la vida de estos muchachitos. Y que han llegado ahora al extremo de meterse dentro de los hogares, dentro de las familias, violentar la propiedad privada, violentar el hogar, que es algo que es realmente sagrado. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir desplegados, vamos a seguir trabajando. Ahí vemos claramente las dos grandes, o las dos grandes no, vemos en qué está ahorita, qué está pasando ahorita en Venezuela. Vemos un 97% de los venezolanos trabajando, laborando, entendemos que tenemos problemas, estamos trabajando permanentemente todos los venezolanos para resolverlo, para superarlo, porque esa es la única forma de superarlo. Trabajando no hay otra. Y un grupito radical, que ya sabemos quiénes son sus jefes, bueno, que sigue tratando de alguna manera de generar caos, de generar violencia, aunque podemos hoy decirle a los venezolanos, con mucha contundencia y con mucha claridad, de que están absolutamente derrotados. No les queda otro camino que irse por el camino de la paz, por el camino de la convivencia, del respeto mutuo y del respeto a sus demás hermanos venezolanos. No va a haber más violencia en esta ciudad. Bien, escuchamos al ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien agradecemos y nos informaba de la detención de 23 guarimberos, 5 en el municipio de Chacao del estado de Miranda y 18 del distribuidor Santa Fe. Un dato importante que daba a conocer el ministro Rodríguez Torres, él mencionaba que dentro de estas detenciones existen menores de edad que pueden estar siendo captados por las redes sociales para cometer estos hechos violentos. Nosotros estaremos muy atentos para llevarles más detalles de esta información. Y justamente la violencia provocada por grupos desestabilizadores es frenada por la actuación oportuna de los efectivos militares. En horas de la tarde se registró una situación irregular en el distribuidor Santa Fe. Ayacaseya, de inmediato nos informa. Sí, amigos de Venezolana de Televisión, muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos en la autopista Prados del Este, a la altura del Vivex de Santa Fe. La tarde de hoy se han registrado hechos irregulares que involucran a grupos desestabilizadores. Pero de inmediato vamos a conversar con el general de brigada Manuel Quevedo, el jefe del comando regional número 5. General, pues nos gustaría conocer la situación a la hora, los hechos que se han presentado, como decíamos anteriormente, grupos desestabilizadores. Sí, bueno, el día ha transcurrido con normalidad. Una marcha en la mañana de hoy, un grupo de estudiantes desde la sede del Banesco en Bellomonte hasta el Liceo Gustavo Herrera, en Chacao. Bueno, bueno, de allí un grupo de estudiantes se vino desplazando hasta acá, hasta la zona de las Mercedes, en lo que es la parte de los campitos, detrás de los campos de golf, la Guardia Nacional Bolivariana. Ya nos encontramos en el distribuidor de Santa Fe garantizando, pues, el libre tránsito de las personas que están regresando a sus hogares, que están transitando por esta importante autopista, cuando por nuestras espaldas, un grupo ya minoritario, aproximadamente 50 personas violentos, ya encapuchados, empezaron a lanzar cohetones, botellas, objetos de piedras a nuestros efectivos. De allí, pues, se inició un despliegue de nuestros funcionarios y muchos de ellos que no son de la zona, eso es importante destacar, que son muchachos, son personas, este grupo, un grupo minoritario, son grupos que ya los hemos identificado, que no se corresponden, no viven acá, viven en zonas de la Candelaria, viven en unas áreas que no son, son de acá, del lugar de Santa Fe. Estamos haciendo las investigaciones porque los trasladan, estos grupos se ponen de acuerdo, le pagan a estas personas y vienen para acá a establecer, pues, un cierre de vía. Estas personas ingresaron al barrio El Guire, que nos queda acá, a nuestra izquierda, y del barrio las personas empezaron a identificarlos y a sacarlos de sus propiedades. Lo entregaron a los funcionarios que estaban actuando, que estaban pasando por las calles del barrio, y detuvimos 18 personas. Queremos dar un mensaje a los padres y representantes, que realmente mantengan a sus muchachos que van a las marchas, que mientras se desarrolle de manera pacífica, regresen a sus hogares. Pues, que estos grupos que ya van insertados, van allí con máscaras antigas, con piedras, con bombas, molotov, con un mortero, incautamos, como ustedes pueden ver en las imágenes, un mortero, escudo, ya diseñado con estos grupos que vienen ya listos, pagos, pues, para hacer su guarimba y molestar a las personas en Prado del Este. El Twitter del Comando Regional Número 5 esta semana estuvo a reventar porque las personas acá pedían la actuación de las autoridades para poder regresar a sus casas. Vienen cansados. Bueno, de este grupo de violentos venían allí algunos estudiantes, estudiantes que muchos de ellos vienen engañados, engañados, muchachos jóvenes, que nosotros, pues, ya los hemos trasladado, los estamos poniendo en contacto con sus familiares, estamos con todo, con el respeto a los derechos humanos, como lo ha ordenado, pues, nuestro Comando Superior, nuestro comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro, ya se inició el procedimiento para hacer una evaluación absolutamente médica de ellos, que se encuentren bien. En, bueno, en una de esas casas, bueno, hasta uno de ellos los persiguió un perro de allí y las familias los entregaron. Hacemos un llamado a la paz, la situación está absolutamente normal. Este grupo minoritario, como quiero repetir, son 30 personas aproximadamente que ya vienen ya armados, listos para hacer ver a la sociedad, que aquí hay un caos, la situación está absolutamente normal, la autopista está tranquila, la comunidad se encuentra absolutamente normal, también el sano desarrollo de la actividad normal, hemos hecho un patrullaje por el sector, la gente está caminando, está en actividades recreativas, en los centros comerciales. Estos son grupos foráneos que vienen para acá a desestabilizar, son grupos que son pagos, son grupos que son haciendo actividades terroristas. Estos 18 ciudadanos detenidos, hablaba de 8 menores de edad, estarían puestos a la orden de la Fiscalía. Sí, ya nos hemos comunicado con la Fiscalía del Ministerio Público inmediatamente, con el respeto a los derechos humanos, los hemos absolutamente tratado con el respeto de la dignidad humana, los trasladamos al comando de la Guardia Nacional Bolivariana, el Regimiento de Seguridad Urbana, que queda en Fuerte Tuna, y allí nos comunicamos con la Fiscalía, ya se dieron inicio ya las primeras actuaciones y las evaluaciones correspondientes. Tenemos un ataque a uno de nuestros funcionarios, un funcionario en una moto, fue atacado por uno de los manifestantes, se cayó el efectivo, fue repelido el manifestante también, uno de nuestros vehículos también fue impactado por una piedra, pueden recoger las imágenes también, es decir, fue violento, pero fue violento de un solo grupo, y ese grupo lo que quiere es representar de que acá estamos en un caos. La ciudad se encuentra absolutamente normal, y bueno, queremos repetirle, los que quieren dar este mensaje deben dar la cara. Nosotros los hemos repetido una y mil veces, nuestro presidente, comandante jefe, lo decía ayer, el golpe ha sido derrotado. Den la cara, den la cara, y realmente acepten su responsabilidad, que estas acciones, y que son minoritarias, que ya no tienen ningún tipo de cabida, y que son rechazados dentro de la sociedad, la misma gente los sacaba de las casas, los entregaba, tienen que darse cuenta, y en vez de estar mandando a estos muchachos, a estas personas que le están pagando a una situación de que después se van a enfrentar a la justicia, donde los dejan aparte, solos, a enfrentarse a lo que ellos llevan, ¿no? Cohetones, ataques a funcionarios, agresiones a un funcionario, a un efectivo militar en el cumplimiento del deber, bueno, allí entonces se establecen las responsabilidades penales a que haya lugar. Hemos visto que se convocan también concentraciones pacíficas, sin embargo, siempre se presentan hechos irregulares, hemos visto también las protestas que se han dado acá, precisamente en Santa Fe, en Prados del Este, pues nos gustaría conocer y que usted hiciera el llamado nuevamente a todas esas personas. En este caso, hablaba pues de grupos infiltrados, la reflexión a las personas que todavía continúan generando violencia, continúan generando guarimbas y actos terroristas acá en la ciudad de Caracas. Bueno, es que las protestas pacíficas, nuestro comandante en jefe, presidente, incluso las ha promovido, absolutamente, mire, las personas pueden ir y concentrarse pacíficamente y con todas las formalidades que existen, cumpliendo las formalidades de ley, no hay problema, pero cuando estas protestas ya van, nosotros le estamos haciendo un seguimiento desde tempranas horas de la mañana. Claro, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y lo estamos tratando de hacer lo mejor posible. Y los llevamos inmediatamente, mire, identificados desde que salieron. Y los fuimos siguiendo por cada una de las rutas, los que se iban encapuchando, los que iban con el material logístico, donde se iban desplazando. Y nosotros empezamos a resguardar la ciudad. De acá lo que le quedó, la opción de este grupo, al verse acorralado, atacarnos por la espalda. De acá, por supuesto. Estas son medidas desesperadas de un grupo que quiere aparentar una situación que no es real. La ciudad se encuentra en paz, el país se encuentra tranquilo. Esta situación violenta, promovida solo por algunos, por algunas personas, bueno, sus razones tendrán personales, etcétera. Bueno, que ya no se corresponde a la realidad que vivimos en el país. Cuando tú vas por las calles de Caracas, observas una ciudad tranquila, observas que las personas quieren estar en paz. Y van a un centro comercial y están por las calles, mire cómo estamos acá. Ahora, esas personas que vinieron engañadas, cuando salieron corriendo, les cerraron las puertas y se metieron al barrio Eluire. Ahí de una vez las personas lo entregaron, mire, estos muchachos no son de aquí. Y al no conocer la zona, bueno, quedaron, pero fue ellos mismos engañados por esta persona. Personas que los traen para acá engañados. Son personas, pero son personas que son grupos minúsculos. Los tenemos identificados. Más de allá nosotros hacemos nuestra labor. Nuestra labor de inteligencia hemos dado con allanamiento. En los allanamientos nos hemos llevado los líderes. En los allanamientos los líderes con todas las formalidades legales. Les puedo asegurar que se están cumpliendo todas las formalidades legales. Y en estos grupos que son minoritarios, les ubicamos y ya los tenemos precisados. Desde temprana hora de la mañana nosotros tenemos absolutamente un seguimiento de inteligencia. Y sabíamos ya lo que nos íbamos a encontrar de un grupito. Ahora, bueno, la actuación que tuvieron prácticamente fue por la espalda de nuestros efectivos, tratando de sorprendernos. Pero bueno, gracias a Dios nuestros efectivos estaban cumpliendo su labor. Una felicitación a todos los efectivos que están participando. Vaya nuestro reconocimiento a la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana en ese despliegue que hacen nuestros Guardias Nacionales, mire, desde tempranas horas con aquella labor patria, patriota, un reconocimiento a todos nuestros muchachos que están desplegados y protegiendo a nuestros pueblos, sin distinción alguna. Protección. Nosotros estamos acá garantizando el libre tránsito de todos, absolutamente de todos los venezolanos. Nosotros no sabemos cómo piensan las personas que se desplazan por acá. Solo que les garantizamos que vayan con sus niños a las casas. Les garantizamos que puedan ir a un centro comercial, que puedan ir al cine, que puedan ir a un restaurante, que puedan ir, mire, a una clínica. Van a visitar a los enfermos y pueden ir a las clínicas al aeropuerto. Eso es lo que nosotros estamos realmente garantizando. Y en los casos donde nosotros observamos que este orden ha sido infringido, lo restituimos. Simple y llenamente lo restituimos. Nosotros no tenemos ningún interés que no sea la paz de la República, de todo el pueblo venezolano. Bien, muchísimas gracias. Declaraciones del general de brigada Manuel Quevedo, jefe del comando regional número 5. Él daba pues un balance de los hechos irregulares que se registraron acá en la autopista Prados del Este, específicamente en el distribuidor Santa Fe. Habla de 18 personas detenidas, entre ellos 8 menores de edad que han sido puestos a la orden de la fiscalía pues a atentar contra los efectivos militares que están haciendo acá acto de presencia. Ha reiterado el llamado a la paz, ha reiterado el llamado al orden constitucional, pues aquellos grupos minoritarios desestabilizadores que todavía continúan generando violencia en el territorio nacional. En la información que manejamos a esta hora, con ella devolvemos el pase a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.